La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario para el ciclo escolar 2017-2018. Tanto en el calendario de 195 como en el de 185 días, el ciclo iniciará el 21 de agosto y culminará el 6 de julio y el 22 de junio respectivamente. En este ciclo escolar habrá ocho días festivos, en consecuencia se suspenderán labores. La Secretaría del Trabajo canalizará al estado de Nayarit 7.687.000 pesos y ya Tabasco 25.563.000 pesos para financiar el programa de apoyo al empleo, mediante la entrega de recursos económicos o en especie para fortalecer las habilidades laborales de las personas sin empleo, promover el autoempleo y ayudar a la movilidad laboral. En Jalisco está vigente la reforma al artículo 251 de su Código Urbano, que establece que en ningún caso se autorizarán obras de urbanización en predios que hubiesen sido incendiados de manera intencional, decretado, así, previo dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por el término de 20 años. En Tamaulipas se entró en vigor la reforma al artículo 276 de su Código Penal, que sanciona con prisión de 3 a 5 años y multa de 100 a 500 veces el valor de la unidad de medida al responsable del delito de hostigamiento o acoso sexual en menores de 18 años o incapaces.